hola que tal como estamos bueno ya estoy aquí de nuevo para daros la turra como digo yo con un nuevo vídeo de el tito bruce pero esta vez haciendo un crossover como se suele decir con el director emma y chamalán porque ya estamos en febrero os dije que os traería unos cuantos vídeos de mis películas favoritas de mena y chamalán que serán 89 aproximadamente aparte estoy grabando esto hoy viernes por la mañana esta tarde iré a ver llamar a la puerta y ya tendréis también mi opinión sin spoilers próximamente posiblemente el lunes para que tengáis el fin de semana para verla en el canal así que bueno qué película puedo traer la tercera película como director de mena y chamalán porque hizo dos antes que tampoco tuvieron demasiado éxito y esta fue la tercera que fue ya la que lo petó y lo puso en el panorama de directores con una narrativa nueva en el terror y todas esas cositas año 1999 el sexto sentido o sea que hace este año 24 el próximo año será el 25 aniversario en fin como siempre os digo estos vídeos proyectos curiosidades anécdotas un montón de referencias un montón de cositas que traigo que ya os iré comentando a lo largo del vídeo que he estado viendo mucho material y analizando la película y en primer lugar pues empezaré con una pequeña biografía para que sepáis de dónde sale este hombre en el nike chamalán hombre que se haya puesto el nombre de m punto nike chamalán lo puedo entender porque la m es de mano se llama el nombre tiene tela me imagino que dijo pues me pongo m night en el día tu night chamalán y así no hay confusión para nadie director productor guionista actor ocasional porque si no lo sabéis ya lo digo yo hace el nombre de camellitos en todas o en prácticamente todas sus películas y es de origen indio estadounidense su familia es de origen indio o hindú como queráis decirle emigró a los estados unidos y entonces él nació en pensilvania como empezó chamalán a interesarse en el tema del cine pues a los ocho años ya le regalaron una cámara super 8 y ya empezó a grabar y todas sus cositas de hecho cuando tenía 17 años ya había rodado 45 películas en 8 milímetros caseras con sus amigos con sus primos con sus familiares o sea el tío ya iba para director y tenía como su máxima referencia idolatrado totalmente a steven spilbert en el año 1992 como os he comentado antes haría su primera película project with anger que fue una especie de diario por decirlo de alguna manera de su primera experiencia al visitar la india con su familia desde que vivían en los eeuu en el año 1998 estrenaría white awake una película que rodó en el 95 y no la estrenó hasta el 98 no tenía distribución ni nada y había escrito en el 91 y iba básicamente sobre un niño de 10 años que buscaba respuestas sobre la vida y sobre la muerte tras el fallecimiento de su abuelo todo esto si os estáis fijando quedaría en la memoria de chamalán para después incluirlo y desarrollar el guión del sexto sentido curiosamente en el año 1999 cuando rodó el sexto sentido también fui guionista de la película stuart litter la película aquella de el ratoncito este que habla y todo el rollo que está protagonizando por hill lowry el que hace de el doctor house también ha sido guionista de las películas que ha hecho y todo el tema y también de una en el año 2010 que se llama debil la trampa del mar que no sé si vosotros os acordáis de una película de los años 80 que se llamaba el ascensor ascensor con una especie de inteligencia artificial que mataba a la gente pues esta de débil es más o menos más o menos esta historia pero con una posesión demoníaca si no lo habéis visto tiene algunos sustos y algunas cositas curiosas no es una gran película pero bueno se deja ver una tarde de sofá y mantita después de la televisión ha sido creador productor guionista y director de dos temporadas que tuvo una serie protagonizada por mcdillon que se llamaba wayward pines que yo la vi la verdad que era bastante curiosa de un pueblo y todo el rollo no sé si lo habéis visto si la encontráis porque he estado mirando antes estaba en disney plus o por ahí pero ha desaparecido si lo encontráis echarlo un vistazo está bien dos temporadas bien y ahora está inmerso también como creador y guionista y tal y ha dirigido algún episodio de la serie serván no sé si lo habéis visto desde apple tv ahora me parece que han estrenado la cuarta temporada que ya la temporada final y es sobre un matrimonio que pierden a su hijo recién nacido las muertes estas súbitas que hay y contratan a una niñera para que se haga a cargo de un bebé de estos que parecen reales de estos que valen un pastonazo y pasan sucesos extraños con el bebé con la serván con la sirvienta y cositas así la verdad es que bastante inquietante cuatro temporadas episodios de media horita no sé si son 10 o 12 episodios y la serie te pone los peligros de punta básicamente esto os lo dejo como biografía de chamalán ahora entramos en el proyecto del sexto sentido bueno finales de los 90 chamalán se presentó en walt disney estudios y el presidente de aquella época de big boggle leyó el guión y le encantó y automáticamente por su cuenta y riesgo le pagó los tres millones que le pidió chamalán tres millones un tío ya venía fuerte por el guión y aparte hizo una cláusula de que él sería quien lo dirigiría sin consultar a nadie claro cuando se lo presentó a la junta directiva de walt disney en general lo primero que hicieron es que le dieron puerta pero claro no podían romper el contrato después de los tres millones que hicieron le vendieron los derechos a la productora spyglass que es la que normalmente produce las películas de chamalán pero no son tontos en disney aparte también se aseguraron un 12,5 por ciento de los posibles beneficios que pudiera generar la película en taquilla y generó beneficios para aburrir chamalán cogería la inspiración de un par de cosas que le sucedieron una en su niñez y otra ya un poco más adulto había por la época una serie así como un poco de terror para adolescentes en el canal nickelodeon y había un episodio que se llamaba a que le tienen miedo y básicamente era de un chico que se intentaba poner en contacto con su hermana porque le perseguía una chica muerta y al final del episodio descubría que él mismo estaba muerto y que la chica que le perseguía había muerto con él en un accidente de tráfico y sólo su hermana era la que los podía ver esto ya si os fijáis es una premisa bastante buena para chamalán y otra experiencia que le pasó fue cuando era pequeño él era bastante medioso bastante tímido y le daba miedo todo miraba para el pasillo y no sabía que se podía encontrar en la habitación de al lado en el cuarto de baño y parece ser que un día llegando a su casa con sus padres se encontraron la puerta de la misma abierta su padre entró a vigilar y todo el rollo y no había nada pero eso ya se le quedó a él un poquito dentro y dijo ostras qué pasaría si hubiera entrado y hubiera habido alguien en la habitación esperándome sentado en mi cama alguna cosa así y ya empezó ahí un poquito apretar el culete en un principio la historia planteada que después en el cuarto borrador del guión fue lo que saldría ya como película del sexto sentido iba a tratar sobre un asesino en serie y el papel que hace halley osman que es el col que se llama el niño iba a ser como el enlace entre las víctimas que se le aparecería en forma de espíritus y el asesino para descubrir quién era y el papel de mal con que es el que hace bruce willis no iba a ser un psicólogo infantil iba a ser un fotógrafo forense que era el que el niño le iba a explicar en la morgue y todo el rollo lo que veía lo que le decían los muertos para descubrir a este asesino en serie de niños finalmente todo eso como ya habéis visto la película se cambió y entonces chamalam pues hizo una película que curiosamente no va sobre terror no va sobre fantasmas los fantasmas son como una especie de mcguffin porque a él le gusta también mucho a fregiscos que utiliza para contar la historia la película según sus propias palabras sobre va sobre la comunicación la comunicación o la falta de comunicación que hay entre los personajes entre col y su madre que no acaban de entenderse porque la madre no entiende qué es lo que le pasa a su hijo le piensa que le está engañando que le está admitiendo que son cosas de su imaginación y la pobre mujer lo lo pasa bastante mal la falta de comunicación entre mal con el personaje de bruce william y su mujer ana que hay ahí hasta que descubrimos el final como una especie de separación por un por el incidente que pasa al principio con el personaje de vincent y algunas cositas así después la comunicación que son los momentos terroríficos entre comillas de la película entre los fantasmas y con porque lo que necesitan es ayuda la mayoría de ellos algunos están un poquito enfadados y todo eso vestido como si fuera una película de suspense y con cuatro pinceladas de terror no lo mete como si fuera una peli de miedo pero es una película sobre la comunicación cada película de xamalan como veréis viendo los próximos vídeos va sobre un tema por ejemplo señales va sobre la pérdida de fe extraterrestres creemos en dios qué sentido tiene dios si hay una raza que ha venido de otro planeta supuestamente porque también los extraterrestres tienen otro significado en la trama pero eso ya lo veréis en el vídeo de señales el rodaje se llevaría a cabo totalmente en filadelfia en la iglesia san agustín en aquellas tomas cuando el niño se esconde porque es el único sitio que le da con un poco tranquilidad en la calle cuarta y en otras calles y barrios de la conocida ciudad sobre todo por las películas de rocky así que si queréis saber más cosas sobre rocky os dejo aquí la lista que tenéis un montón de vídeos de silvestre estalón bueno finalmente xamalan conseguiría hacer una película que la verdad es que durante toda la trama tienes una sensación de malestar que luego os explicaré por qué porque fantasma los que viene siendo fantasmas la película duró una hora y 48 minutos y hasta el minuto 42 no aparece bueno no escuchamos al primer fantasma en al final de las escaleras de casa del niño que se celebra el cumpleaños que es como una especie que tienen allí como un cuarto que había sido una prisión y todo rollo hasta el minuto 42 pero es que hasta el minuto 46 no aparece el primer fantasma que es el de la señora en la cocina que él se piensa que su madre o sea prácticamente media película que no vemos ningún fantasma ni nada de eso pero tienes una sensación extraña que ahora lo explica la película la verdad que tiene uno de los finales más locos de la historia del cine no me refiero loco por raro sino porque peta la cabeza porque nadie se esperaba ese final incluso en los pases de prueba que hacían nadie notaba las pistas que va dejando el director durante toda la película de lo que le pasa a bruce willis y después es uno de los finales más spoileados de la historia del cine bueno la película con un presupuesto de 40 millones de dólares recaudó más de 600 millones os recuerdo que waldirney se llevaba un 12,5 por ciento de los beneficios en taquilla y fue la película más tanquillera del año 99 por detrás de la amenaza fantasma que consiguió mil y pico bueno en primer lugar tenemos a halle joel osmen como col sheer este muchacho un poco introvertido un poco extraño al que intenta ayudar el personaje de bruce willis malcolm que es un terapeuta infantil que no sabe muy bien qué le pasa cuando hizo el casting osmen chamalan no lo tenía como para elegirlo porque pensaba que era demasiado dulce que era demasiado amable que tenía una cara así como rey sueña que era un tipo bastante resuelto pero también por otro lado vio que podía tirar por la parte de que fuera vulnerable que fuera una persona introvertida y que incluyera todo eso dentro de su actuación para el papel otra cosa que le gustó fue que se presentó en el casting bien vestido y con corbata y aparte cuando le preguntó antes de hacer este hacer pues el típico casting a ver vamos a leer esta frase del guión y tú me da la réplica y tal le dijo te has leído algo te has leído tus líneas y él dijo si me las leí tres veces pero todas tus líneas y dijo no no tres veces el guión o sea el niño había repasado la noche anterior el guión tres veces y tenía un cocazo de alucinaba y esto pues fue lo que le encantó a chamalan y por eso lo contrató curiosamente antes de esta película os men había participado en alguna película en alguna serie y tal por ejemplo hace de hijo de forrest gann en la misma película del mismo título el que tiene con kenny era jenny jenny perdón con jenny pues el hijo es es os men también ha aparecido en series como tessas walker ranger de chunnorri de la canon de la canon y en algunas otras series conocidas y últimamente lo hemos podido ver que está bastante bastante cambiado en la serie de boys de amazon prime bueno después tenemos a bruce willis como se ha comentado antes como malcolm crow psicólogo infantil al que le pone la voz el famoso y conocido ramon langa como ya se ha dicho en otros vídeos por cierto tenéis os dejo por aquí el enlace para todos los vídeos que tenéis de bruce willis en el canal este sumamos otro y todavía quedan dos o tres más porque quedan protegido y múltiple cristal bueno ya veréis básicamente llamarán escribió el personaje pensando en bruce willis otra cosa fuera que se aceptaron o no pero cuando le empezó el guión se lo leyó en una noche y el otro día lo llamó le dijo oye acepto que ya sabéis por si no habéis visto el vídeo de armagedón que lo tenéis en el canal que fue un acuerdo que firmó con disney para hacer tres películas armagedón el sexto sentido y el protegido porque iba mal de dinerito bruce willis y tenía que tapar algunos agujeritos de deudas como anécdota bruce willis es zurdo y claro hay una escena fundamental en la película con un anillo y entonces tuvo que aprender a utilizar la mano derecha para comer para escribir y para cualquier cosa porque el detalle de la mano izquierda tenía que mantenerla escondida curiosamente llamarán escribió muy pocos diálogos para el personaje de mal como se fijase en la película la verdad que hablan muy poco tienen muchas algunas interacciones con su mujer al principio que en algunos momentos más de la película muy pocos y con el niño básicamente todo si os fijáis son primeros planos de su mirada de las expresiones de su cara como cambia si pone cara de sorprendido si pone cara de preocupado si pone cara de estar alegre y básicamente se quería centrar en habla poco y muestra con los cambios de tu cara muchas cosas después tenemos la actriz tony colet como lynn sear la madre de col o que tiene la voz en este caso de olga cano que también es la voz por ejemplo de actrices como calista floja la de alimac bill en tony colet debutó en el año 1994 en una película australiana que supongo que habéis visto una comedia de estas románticas que se llama la boda de muriel para la que tuvo que engordarse 18 kilos y una serie muy famosa que ahora mismo no sé en qué plataforma la podéis encontrar que se llama united states of tara hace un montón de papeles es una es una mujer que tiene diferentes personalidades y hace diferentes papeles y la verdad que la serie está súper súper chula producida por steven spielberg si no habéis visto nunca buscarla los eeuu de tara creo que la traducción últimamente la habréis podido ver en una serie de hbo en una miniserie junto a colin firth creo que es que es el caso estercas el caso este de las escaleras o algo así que va sobre un crimen y todo el rollo curiosamente la primera que se barajó para hacer el papel fue la actriz marisa tomé marisa tomé la podéis conocer actualmente porque es la tía mey de peter parker spider-man de tom holland después tenemos la actriz olivia williams como la mujer de mal con anna a la que le pone la voz victoria angulo que ha puesto la voz por ejemplo a halberri a esta actriz la habéis visto últimamente como camila parker ball en la serie de crowd después donnie ballware de quién es hermano de smart power evidentemente como vincent el que había sido el tipo paciente de mal con al principio de la película y desencadena los sucesos que pasarán después no quiero deciros nada que por cierto él se metió en el papel sin que nadie se lo pidiera y adelgazó 11 kilos y sólo sale 5 minutos en la secuencia que sale 11 kilos cuando lo vio shaman balan se quedaron y todo el equipo se quedaron todo flipando como diciendo pero este muchacho que ha hecho y era para bueno para que se viera una persona que había pasado por un proceso de unos cuantos años 10 años aproximadamente cuando lo vemos en la peli pues torturado por todo lo que le ocurre y todas las experiencias traumáticas que que ha tenido a palware le pone la voz eduardo gutiérrez que para que os suene un poco la voz de stevie el niño este colgado de la serie padre familiar después tenemos a misha barton como kira collins a la que le pone la voz la misma que dobla a aria star por ejemplo pilar martín ese mismo año misha salió en la película notting hill junto con un gran y julia robert en la autoridad lo hemos podido ver en series como ley y orden o de hills después tenemos a trevor morgan como tommy el niño que le hace un poquillo la puñeta un poquito de bullying al personaje de col y prácticamente lo hemos visto en pocas películas porque desde el 2010 no ha salido en nada y se hizo un poco famoso porque salió en el patriota junto con ben gibson o en la película de parque jurásico 3 pero poco más hemos visto de este este muchacho y después tenemos un pequeño papelito como comentaba antes de emena y chamalan como el doctor hill doctor que atiende a col después del suceso en el cumpleaños al que le pone voz ángel elegido que era habitual de personajes de los simpson este personaje el doctor hill lo quiso hacer chamalan en homenaje a su familia porque se ve que hay muchos familiares que son médicos y entonces dijo pues mira voy a hacer el papel yo de un médico y hago un caminito y tal y el papel se ve que lo cortó porque la escena era bastante más larga pero no quería quitarle protagonismo ni quería desviar la atención del público con un suceso puntual que estaba ya la asistenta social porque se piensa que hay un tema de maltrato de la madre a su hijo y tal y entonces para que no bajar al ritmo de la peli pues cortó su papel y dijo bueno hasta aquí bueno banda sonora aquí es donde viene el tema que os quería explicar antes sobre esa inquietud que aunque no esté pasando nada relevante fantasmagóricamente o algo así en la película tienes una sensación de malestar la banda sonora fue obra de james newton howard como ejemplo os diré que hizo la banda sonora junto con hans timmer de mamma mellins o the dark night que por cierto os dejo aquí enlace tenéis dos vídeos sobre esas dos películas en el canal básicamente se comunicaba emena y chamalan con howard por medio de mails y le hacía unas peticiones extrañas como explica el propio howard en en el making of que me está viendo antes de hacer el vídeo enviaba un mail y le dice quiero que me hagan música como si un animal estuviera acechando en una habitación pero fuera invisible y antes de atacar desapareciera entonces como que la música empieza flojita y va subiendo va subiendo y en el momento en que supuestamente ese animal invisible que tú no ves te va a atacar la música de golpe por azo se para y aparte toda la banda sonora incluso algunos momentos que no hay música que hay algunas escenas un poco así de conversación y tal y de investigación por parte de malcom observando a col se escuchan suspiros muy tenues que grabó de hombres mujeres y niños y esa sensación que te llega al subconsciente es lo que te hace que estés todo rato inquieto viendo la película porque aunque tú no te des cuenta estás escuchando y si ponéis la película y escucháis ya lo veréis y entonces por eso estás todo rato como con los pelos de punta y estás un poco contrariado y lo hicieron muy bien con el tema de la música fue candidata a seis premios oscars como director como guión como película como montaje y después mejor actriz para tony colet y mejor actor secundario para el joel osmet pero no se llevó ni uno después también fue nominada para cuatro premios vastas que son los premios de la academia británica pero tampoco ganó ninguno después para los people choice awards que son otros premios conocidos tuvo tres nominaciones y es así que se la llevó en las que estaba incluido el personaje de malcom de pru willis después los satélite awards que son otros premios también fue nominada cuatro ocasiones y se llevó solo todos se llevó guión y montaje en el año 2013 la asociación de escritores o guionistas de eeuu la puso en el número 50 de las 101 películas más importantes de la historia del cine curiosidades la primera de todas el color rojo que no sale solo en esta película más películas de Shyamalan el color rojo tiene mucha importancia por ejemplo en esta película lo utiliza para cosas que han estado en contacto con el otro mundo para situaciones o algunas emociones potentes que tienen algunos de los personajes se representan también color rojo o antes o durante o después hay algo de color rojo de hecho hasta el barrio donde está filmada la película la fachada de los edificios son de ladrillo rojo la fachada del colegio donde va col es de color rojo el suelo todas las baldosas del suelo que se parece al camino de baldosas doradas de doros y el mago de hoz son de color rojo y el color rojo tiene mucha importancia salen globos rojos la puerta que malcom no puede abrir en su casa el pomo de color rojo el vestido que lleva la mujer de color rojo las servilletas manzanas hay un total porque estuve contando y apuntando todas las cosas rojas que no voy a tener ahora la lista que de lo que sale en la peli y hay más de 50 referencias en la película con el color rojo que si jersey que si el casco de una de una mujer ciclista que pasa por allí en una de las escenas jersey que lleva col fotografías que se pone a ver en casa de col el personaje de mal con y también lleva una camiseta roja que es un pañuelo rojo un grupo de niños que pasa por allí que es de un equipo de béisbol con las gorras rojas fijaros cuando veáis la película más de 50 después la ropa que usa mal con la ropa que usa mal con es toda la ropa que ha usado o ha tocado durante el día en que lo vemos al principio de la película hasta que tiene el encontronazo con vincent la corbata la gabardina la chaqueta la camisa durante toda la película es la misma y si no fijaros otra curiosidad es una característica que tienen el personaje de malware y de osmen y es que los dos tienen si os fijáis un mechón blanco que fue una invención de shamalan porque bueno se dice que cuando alguien tiene preocupaciones o algún tipo de situación así un poco complicada te salen canas y entonces por lo que le sucede a ellos tienen los dos comparten la característica del el mechón blanco aquí si no me equivoco el personaje de malware y por aquí detrás el personaje de ormen hay una escena aquí viene un spoiler que es cuando col dice la famosa escena en el hospital de veo a gente muerta automáticamente la cámara enfoca la cara de mal con el personaje de willis y esto se ve que lo quiso eliminar shamalan porque era una pista bastante gorda de cómo podía llegar al final la película pero se ve que los pases de prueba que lo hicieron delante de más de mil personas nadie se dio cuenta de esto estaban allí el productor estaba él mirando allí con unos cuantos jerifantes de la disney y nadie se dio cuenta dijeron por lo dejamos y así se quedó porque la verdad que si tú ves la película y no tienen mucha pericia no te das cuenta de que en ese momento te están diciendo algo importante sobre mal con la película se estrenó el 6 de agosto de 1999 para coincidir con el cumpleaños de shamalan que entonces cumplía 21 años otro tema atención que otro spoiler que voy a hacer aquí es el tema del vapor el aliento ese que sale como cuando tiene frío cuando baja la temperatura en la película que es porque llega algún fantasma pero de qué tipo enfadado por ejemplo cuando aparece el fantasma de la señora en la cocina está enfadado baja la temperatura el aliento la primera vez que aparece la niña en la casa para pedirle ayuda a col también hace frío porque la niña está enfadada después no porque no aparece con el personaje de bro willis ese aliento porque durante toda la película no está enfadado porque aparte no sabe su situación entonces si os fijáis juega con el niño investiga está serio pero no está enfadado en el momento aunque se enfada que es cuando conoce la verdad porque le impacta saber todo lo que ha pasado durante la película que después lo vemos la mujer entonces sí que le sale el vapor porque porque en ese momento el personaje de mal con está enfadado otra referencia la tenéis cuando el niño va a hacer la obra de teatro que hace del rey arturo está allí hablando con una maquilladora y tal que no sabes que la maquilladora es uno de los entes hasta que se da la vuelta y que había fallecido un incendio que había habido en el colegio ahí no sale vapor porque porque está hablando con ella porque le trata bien o sea que fijaros volver a ver la peli porque yo la vi ayer por la tarde y la verdad es que alucine después de saber todas estas cosas bueno se incluyen en los extras del blu-ray cuatro escenas eliminadas que ahora voy a ir narrando la primera de ellas se llama soldaditos de plomo y entonces es una primera toma de contacto entre marcom y cole que se está jugando con unos soldaditos de plomo y ve que hay unos que están tapados con una especie de plástico de color rojo y le dice esto que le ha pasado dice esto murieron en combate son el el soldado jenkins y el soldado kenny y así que le pasado bien todo le cuento una historia que está la quito porque también la gente se podía quedar con el rollo que el soldado jenkins tiene un hijo recién nacido y que lamentablemente no ha podido conocer porque falleció en la guerra y entonces dice que la quito porque podía dar demasiadas pistas después tenemos otra escena eliminada de las cuatro que con visita un señor que se llama marshall y que es un judío que parece ser que ha estado en la segunda guerra mundial que tuvo que salir huyendo de alemania y tal y que es viudo y entonces col le ayuda a encontrar unos diarios que tenía escondidos su mujer lynn fallecida y entonces se los da y el personaje como que leyéndolos y tal como que se recupera el personaje este de marshall y esto también la quito por eso porque podía dar también pistas de cómo sabía este niño que eso estaba ahí quién se lo ha dicho y si tiras un poco del hilo te das cuenta después habría otra escena eliminada que va justo después de que el personaje de mal con escucha la grabación una de las grabaciones antiguas que tiene del personaje de vincent y cuando le da volumen escucha una voz de alguien que no está allí y entonces se va a ver a otra vez al señor marshall y lo ve que está allí interactuando dialogando riéndose y haciendo pues un poco de tertulia con algunos vecinos como representando que gracias a los diarios ya sabe que ha pasado con su mujer toda la historia que tuvieron juntos y entonces como que ha asimilado que está muerta y a red y entonces ha recuperado como la ilusión por la vida y tal la verdad que la película tiene algunos momentos que te rompe de la de la marinera la última escena que cortó fue una parte de la escena final de mal con despidiéndose de su mujer anna que enfocaba a la televisión y se ve el vídeo que va poniendo su mujer varios momentos de la película sobre la boda y entonces hacía como un pequeño discurso más era como una especie de doble despedida y dijo que para que eso no no quitara tampoco un poco de cómo había quedado al final que ya había quedado bien un final feliz aunque la película acaba como acaba pero al final es feliz entonces por eso eliminó ese trocito más de diálogo que es como si hubiera acabado la película si lo hubiera dejado y bueno y básicamente pues hasta aquí un poquito explicando de dónde salió el proyecto y los orígenes de la película está al sexto sentido una película que nos petó y sobre todo la gente que la ve ahora no ha tenido ningún tipo de spoiler le peta la cabeza actualmente porque es alucinante y de hecho yo la vi ya os digo ayer por la tarde estoy grabando viernes por la mañana el vídeo después de haber tomado unas notas y haber preparado un guión y todo el rollo y la verdad que hay momentos que sabes lo que va a pasar pero te sigue poniendo los pelos de punta los momentos que tiene col con su madre que no le entiende y la pobre pues está ahí desquiciada de los nervios y sobre todo la escena en la que le explica lo del pendiente y lo del collar que su abuela le dice esa escena súper emotiva y vamos ahí lloras como una magdalena la verdad que los personajes que ha hecho bruce willis en las películas de malán sea este el desprotegido y tal son para mí los mejores papeles de toda su carrera papeles dramáticos con pocas líneas de diálogo muy diferente de lo que él está acostumbrado a hacer o está acostumbrado a hacer que nación acción con mucha comedia en estos personajes están muy comedido y yo creo que son para mí los mejores papeles como actor como actor serio de bruce willis si me lo pones como acción buscaron las tres primeras películas de jungla cristal no pero creo que ya me entendéis en fin dejarme comentarios todavía os pone de los pelos de punta la película de sexto sentido si la volvéis a ver y notáis todas estas cosas que os explicado a ver qué sentido le dais de nuevo a la película porque cambia es cambia la ley suscribiros el corazoncito con la s súper gracias si queréis colaborar de alguna manera donando al canal y nos vemos en un próximo vídeo de lo que sea o sea que aquí os estoy esperando hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.